De Latino, Latino Continuamos en De Latinos y vamos a hablar de un artículo que está muy interesante en la edición del mes de abril que se llama Por un mundo más ecológico Hoy nos acompaña la autora, la articulista de este gran artículo y es Arminda García Le damos la bienvenida a De Latinos, Arminda Gracias por la bienvenida, bueno ya me siento como en casa Esta es tu casa y bueno y el mes de abril Arminda es un mes para crear conciencia sobre la importancia de mantener y conservar nuestro planeta y has escrito algo sobre ello Sí, excelente edición además por el tema que tiene que llamar a la reflexión a todos porque bueno hay muchas causas, muchos impactos ecológicos que el ser humano o los hombres estamos haciendo y que debemos reflexionar sobre esto como por ejemplo los graves cambios climáticos que ha ocasionado el debilitamiento de la capa de ozono por la contaminación atmosférica los daños a la biodiversidad que es la flora y la fauna en extinción bueno los desechos sólidos, el parquetomotor con sus emisiones contaminantes, la deforestación muchos problemas que debemos pues actuar para poder resolverlos a tiempo Sí, es demasiada la basura que se genera hoy en día, somos cada vez más la gran pregunta, en un lugar finito hay vida infinita Así es No sabemos, pero bueno, habla de algunas recomendaciones, algunas acciones en concreto para mantener nuestro planeta, ¿cuáles puedes resaltar? Lo importante es que debemos entender que todos podemos de alguna manera cambiar algunos hábitos y si los hacemos rutinarios pues podemos aportar un pequeño grano de arena como por ejemplo, revisar las fugas de agua en los sistemas hidrosanitarios cambiar las bombillas por fluorescentes de menos consumo Esto también va a requerir Cuesta más, pero a la larga cuesta menos Va a significar un rendimiento y un ahorro económico también Y cuidamos el planeta Exactamente Tomar medidas como por ejemplo, participar en actividades o ir a seminarios para entender un poco la problemática y cómo podemos involucrarnos nos va a hacer sentir también más motivados y pues partícipes de las soluciones Claro que sí Bueno, el latinoamericano por costumbre y cultura no tenemos arraigada Ese hábito Esa conciencia del reciclaje En Estados Unidos las cosas cambian un poco pero como que nos cuesta un poco entender y ponerlo en práctica Así es, bueno, sí, lo importante es que entendamos que con estos pequeños cambios de nuestra conducta, de nuestra actitud podemos generar cambios en el planeta y en el consumo irracional que hacemos de los recursos naturales Así es, Arminda Bueno, es un artículo muy interesante al que usted puede accesar no solo en la edición en papel sino también en la edición online a través de delatinos.com Ahí estamos viendo pasajes de este gran artículo por un mundo más ecológico Arminda García es la autora de este artículo y gracias por haber estado con nosotros Gracias a ustedes por la invitación La verdad es una problemática que debe llamarnos a la reflexión y que debemos pensar cuál es el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos en las generaciones futuras para actuar a tiempo Todavía estamos a tiempo Una forma de pensar también en los demás y no ser egoístas Así es Así que bueno, Arminda, será hasta una nueva oportunidad Gracias a ustedes Y bueno, disfruten la revista que está excelente Está excelente De Latinos en su edición online la puede accesar desde cualquier parte del mundo Con esta información continuamos con más aquí en De Latinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!